Chipi Castillo, gracias por estar, dirigente del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Esa es la imagen también de lo que tiene que ver, y la palabra de lo que tiene que ver con lo que sucedió hoy. Nos complicó. ¿Qué pasa cuando alguien, un trabajador, le dice a aquel que está reclamando, me complica? ¿Qué hay que hacer? El trabajador, en últimas, comprende que cuando uno tiene una demanda justa y legítima, es obvio que va a crear alguna conmoción, porque de eso se trata la movilización. En este caso fue una movilización muy masiva por temas que son elementales. El foco lo tenemos que poner en cómo puede ser que nos llegue la comida algo tan elemental como un comedor popular. En un país donde la inflación todos los días produce el crecimiento del hambre. Ustedes lo pasan muchas veces sobre esas situaciones tan terribles que vive la población. Y bueno, hoy se movilizaron distintos sectores del movimiento piquetero. Yo creo que los sectores que son oficialistas tienen su contradicción muy importante, porque es evidente que están en un gobierno que produce estas políticas que llevan a esta situación, subordinándose al Fondo Monetario Internacional, ajustando. Y bueno, hay una responsabilidad política muy clara, creo yo, del gobierno nacional, en esta situación de ajuste contra la que hoy se movilizaron tantos sectores. Bien, así que esto lo sucedía hoy. Bueno, porque hay una situación cada vez más difícil por la inflación, porque la plata no alcanza, por las remarcaciones de precios. Y hay una demanda de fondo que es el tener un trabajo genuino. Nadie quiere vivir de un plan, ¿no? Eso es lo que hay que entender. O sea, el plan es una salida transitoria que se ha transformado en algo más, porque justamente no se da respuesta a la demanda de un trabajo genuino y con un sueldo que alcance, porque esa es la otra contracara que tenemos. Porque muchas personas ganan un sueldo, pero no les alcanza. Van a comer a los comedores. Mirá, la gran mayoría de los que hoy se manifestó, trabaja parte de la actividad que realizan por cobrar el potencial trabajo. Hacen changas. Sí. La mayoría. La mayoría de la totalidad, porque si no, no se puede sobrevivir. Entonces, acá lo que hay que discutir son las medidas de fondo para terminar con esta situación. Y yo quiero insistir en el planteo de reducción de la jornada laboral a 6 horas para crear un millón de nuevos puestos de trabajo y en un plan de obra pública centrada en la vivienda popular. Bien. Que haría que muchos de quienes hoy se han manifestado y hacen changas en la informalidad puedan tener un trabajo genuino y con derechos. Ahora, la otra imagen tiene que ver con lo que sucedió hoy. Porque hoy, ahí estamos viendo, en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cortaron, se plantaron frente al Ministerio de Desarrollo Social para pedir mejoras. Por ejemplo, en la comida que tienen que mandar a los comedores. ¿Qué le mandan, Chipi, a los comedores? ¿Y qué no le mandan a los comedores que tienen que mandar? Mirá, no cumple con el compromiso de lo que tenía que enviar el gobierno, ¿no? Sí. Entonces, hay un reclamo que es común a todas las organizaciones sociales. Sí. O llega menos, o llega en mal estado. Y bueno, ahí es una responsabilidad que no pueden ocultar. Digo, además que es algo elemental. Estás en un ministerio que tenés que garantizar que llegue el alimento y no lo van a necesitar. ¿Qué es lo que puede pasar con respecto de aquí en adelante? Porque, ¿qué es lo que pide el comedor? Decir, bueno, en vez de mandar, doy un ejemplo, fideos y arroz, manden fideos, arroz, lentejas, choclo, carne, pollo. ¿Qué es? Bueno, hay el reclamo para mejorar la calidad nutritiva de lo que se envía, que es muy poco, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, uno la escuchaba a la Ministra de Desarrollo Social, en vez de hacerse cargo de la falencia que tiene su gestión en el ministerio, de atacar a las organizaciones que se movilizaban, ¿no? Daba verdaderamente bronca escucharla a Tolosa Paz, tirarse contra quienes se movilizan. Y como vos decís, son quienes están en los barrios populares donde no hay los precios justos, porque los comercios de cercanía no tienen acceso. No tienen precios justos. Donde, fíjate la paradoja, que donde la gente tiene menos recursos, más caros son los productos. Bueno, son situaciones de funcionarios que no la tienen que pasar, no tienen que lidiar con esa situación tan difícil que en un país como el nuestro resulta insólito que estemos discutiendo que hay esta situación de hambre, ¿no? De no poder acceder al alimento. Ahora, ¿sabés qué pasa? Que muchas personas, que era lo que decía Chipi, muchas personas entienden lo que está pasando. Chipi, esto tiene que ver con eso, tiene que ver con la situación de que quizá esa persona que hoy trabaja, mañana tiene que reclamar, como decía uno recién, yo tengo que reclamar que me llenen la olla. Pero es así, además que esa situación donde vos llegás de trabajar y tenés que hacer una changa es algo que se ha generalizado. Sí. O sea, hoy trabajás más y te alcanza para menos. Entonces, bueno, esto motiva a los reclamos. Mirá, si hoy el reclamo no es mucho más grande, es porque los dirigentes de la CGT no hacen nada para defender el salario, para defender el bolsillo de los trabajadores. Si no, efectivamente vos verías una protesta todavía incrementada y no solo a los compañeros de los movimientos piqueteros, sino verías también a los gremios en la calle reclamando por el salario. No nos olvidemos, 8,4 de inflación el último mes, arriba del 10 en lo que hace a los alimentos. Y los salarios no se van adecuando según la inflación. ¿Qué es lo mínimo que debería hacerse para preservar el bolsillo en esta alza inflacionaria que estamos viviendo? Lo primero es preservar el bolsillo. O sea, debería haber una recomposición de lo perdido bajo los gobiernos de Macri y Alberto Fernández, recuperar lo que perdiste, y enseguida la actualización por inflación. Esa sería la autodefensa del bolsillo para no seguir esta situación de pérdida permanente del poder de compra del salario que nos ha traído hasta acá. Esto que estamos viendo acá son ollas vacías, Chipi. Estas ollas vacías hay que llenarlas. ¿Quién las tiene que llenar y cómo? Lo lógico sería que esas ollas estén llenas con el salario y el ingreso que cada persona recibe. La realidad es que eso no es así y que hay un incremento del sector de la población que tiene que alimentarse en los comedores populares y también el incremento de los chicos que en los colegios piden el servicio alimentario escolar. Muchos chicos van al colegio a comer también. No, pero vos tenés el problema que como crece la demanda, hay una inscripción que se hace a comienzos de año que es menor lo que piden. Entonces, cuando llega, esto te lo cuentan muchos docentes, que llegan y no saben cómo tratar la situación porque los pibes demandan, lo que llega al colegio es poco, llega a veces a algunos colegios en vianda, a otros colegios que tienen comedor, pero es absolutamente insuficiente para un crecimiento de la demanda alimentaria que hay. Entonces, por todos lados, vos ves que acá es evidente que hay algo que nos cierra, que el ajuste brutal que estamos viviendo en el país, que está aplicando el gobierno, y la oposición todavía te dice más ajustes y seguir y seguir esclavizados a lo que dice el FMI. O sea, vamos para peor, decís vos. Mirá, cuando uno escucha los planes que dicen, hoy incluso el presidente hablaba de la ilegalidad de la deuda, ¿no? Por el informe... Sí, un tuit de la ilegalidad de la deuda. Lo dijo tanto Alberto como Cristina, hay dos tuit diferentes. Sí. Pero háganse cargo. Ustedes reconocieron la deuda que dejó Macri. ¿Por qué aceptaron una deuda que es una estafa? Que es ilegal. Es ilegal. La deuda es ilegal. Sí, es ilegal, pero ahí la estamos pagando, la está pagando el pueblo. Esto que estamos viendo ahí, las ollas vacías. Resultado de la deuda. El resultado de la deuda, el ajuste que se aplica para pagar la deuda a la mano del FMI. ¿Y quién aplica ese ajuste? El gobierno. Bueno, entonces háganse cargo porque... Muy bien, yo mando tuits, pero después aplico la política que viene de aceptar la estafa del endeudamiento de Macri. Pero muchas veces hablan también de lo que hablábamos el otro día, la dolarización de la economía. Para algunos una propuesta tiene que ver con la dolarización. Mientras tanto vemos las ollas vacías. Y del otro lugar lo que estamos viendo son personas que dicen, bueno, yo puedo comprar un kilo de carne, me da. Pero una señora decía, hace mucho que no como un asado. ¿Qué es lo que va a pasar con respecto, Miguel, a los precios? Si va a haber alguna modificación o va a estar como hasta ahora. Los últimos, te diría que las últimas medidas económicas están vinculadas a controlar los comercios de cercanía y medidas que impuso el ministro de Economía, Sergio Massa, en el mercado central. Hasta ahora no hay medidas posteriores a esas. Lo que se espera es que todas estas acciones puedan llevar a que empiece a bajar, por lo menos paulatinamente, la inflación. La principal preocupación del gobierno ya empieza vos, fíjate, Carlos, que es bajar un poco la inflación. El nivel de pobreza que hay en el corto plazo no se puede bajar. ¿Qué se puede llegar a lograr? Disminuir un poco la inflación. ¿Podrían llegar a aumentar los planes sociales? Aumentar la cantidad de alimentos, sobre todo, no el número de planes. Y además lo que pueden llegar a hacer es ver si en gestión muestran medidas distintas a las que propone Patricia Bullrich, Javier Milay, que son medidas muy distintas desde otro lado. Bien, no se llenen las ollas. La imagen de la derecha, en el medio, todo lo que fue hoy, la concentración frente al Ministerio de Desarrollo Social. Y a la izquierda, algunas personas que están tratando de decir, bueno, yo me puedo dar un gustito, pero ojo, hasta ahí no más. En tanto, vienen las propuestas, por ejemplo, de Javier Milay. Javier Milay dice dolarización de la economía. ¿Es posible, Chipi? Posible es, el problema son las consecuencias. Las consecuencias hoy de una dolarización de la economía sería una depreciación muy fuerte del salario, por el nivel al que se dolarizaría. Y además hay que preguntarle algo muy sencillo a Milay. ¿Cuándo entró en crisis terminal el régimen de la convertibilidad? Que era una cuasi-dolarización, ¿no? Por ley, un peso, un dólar, no se podía tocar. Cuando devalúa Brasil. O sea, cuando vos tenés una economía como la Argentina, que una parte muy importante de sus exportaciones van a Brasil, si ese país te devalúa su moneda respecto del dólar, tus precios se encarecen brutalmente. Eso fue uno de los elementos centrales para la crisis terminal de la convertibilidad. Entonces, si dolarizarían, la pregunta que he visto, que todavía no le hicieron a Milay, es, che, si te devalúan todos los países que te rodean, ¿qué haces? ¿A quién le vendés? No tiene respuesta. Entonces, no tener política monetaria significa que vos estás atado a una economía con un ritmo muy diferente. Estás atado al resto, a todos los países. Estás atado, no. Estás atado a la economía norteamericana, que tiene un movimiento de depreciación y revaluación del dólar que no tiene que ver con los ritmos de la economía argentina. ¿Está bien? Entonces, pero insisto, lo primero, sería un golpe brutal al salario. Si vos hoy cobras 200 dólares, cobraría 50. Bien, eso decía Milay. Pero hoy Alberto Fernández también tuiteó, más que una deuda es un delito. Se refería a lo que vos estabas contando recién. ¿Y por qué la pagás? Pará, dice, el informe de la Auditoría General de la Nación demuestra que el préstamo del FMI tomado por Macri ha violado la ley argentina y debe ser investigado con todo el peso de la justicia. Pero también acá lo que está diciendo Alberto es que la justicia tiene que investigar. Bueno, pero él presentó en su momento una causa y a la vez aceptó pagar la estafa. Entonces hay un doble discurso, verdaderamente, que se choca completamente. Porque si yo digo, es una estafa, es una estafa todo el pueblo argentino, y después digo, no, no, che, muchachos, paguen toda la estafa, ¿cuál es? Entonces hay una hipocresía muy grande la del gobierno. Dice una cosa, pero hace otra. Pero esto lo que dice es que la justicia es la que tiene que determinar y tomar acción inmediata. Bueno, pero el propio gobierno, ¿por qué aceptó pagar y renegociar una deuda que es una estafa y que fue tomada ilegalmente por Argentina? A ver, cuando negoció Guzmán con el FMI, fue y le dijo, che, esto es absolutamente ilegal, ¿cómo nos quieren hacer cobrar un crédito ilegal? No, lo aceptó, negoció, un poquito más, un plazo más, vaya, marche preso, pague con el hambre del pueblo. Eso que vos planteás es una contradicción en términos políticos del Frente de Todos, pero al mismo tiempo, si el Frente de Todos está cuestionando, generando una acción en la justicia, y desde la justicia no hay absolutamente nada, no solo tienen una oposición dentro del Frente de Todos, sino que, evidentemente, el Poder Judicial no tiene ni siquiera un solo gesto para investigar este tipo de irregularidades que ahora la AGN plantea que son bastante groseras. Pero te llama la atención, Miguel. Bueno, pero entonces, ¿qué se puede hacer? No, no llama la atención, el aparato judicial ha jugado preservando y todas las causas que han estado vinculadas con la estafa de la deuda, siempre las aceptó, siempre evitó procesar a los que hicieron esta enorme estafa del pueblo argentino, del megacanje a la estatización de la deuda privada que hizo Cavallo, porque esta no es la primera estafa que tenemos con la deuda externa. No, no. A ver, recordemos. Es una relación vieja con el Fondo de Todos. Hicieron una cosa que la deuda de los privados nos la pasaron al Estado. Pero pará, vos hablabas de que Alberto Fernández tenía que ir a la justicia. Él dice, el informe se suma a la denuncia que presenté en 2021 a través de la Oficina Anticorrupción contra Macri y funcionarios de su gobierno, como Dujovne, Caputo, Sturzener y Sandleris, por defraudación y malversación de caudales públicos, frenada por la jueza federal Capuchetti. Además, por mi propia indicación, el Estado se convirtió en querellante. Es lo que vos estabas diciendo. A ver, pero el gobierno lo que está aceptando es que quiere lavarse la cara de su responsabilidad diciendo que es solo la justicia. Lo que dice es cierto. La jueza lo protegió. Pero, ¿y entonces vos, frente a ese hecho, qué hacés? Hacés que todo el pueblo pague con hambre la deuda que el otro tomó y que vos decís que es una estafa. Pero hay una incoherencia absolutamente manifiesta entre una cosa y la otra. Si la deuda fue una estafa, y efectivamente fue una estafa, este ciclo de la deuda de Macri, entonces el gobierno tiene que desconocer esa estafa. Hay una doctrina en la jurisprudencia internacional, en el derecho internacional, que es la deuda odiosa. Siempre desde la izquierda dijimos, es una deuda odiosa, no corresponde pagarla. Bien, ahora dice, ya en diciembre de 2021, el FMI había reconocido que Cambiemos no hizo ningún control de capitales para evitar la fuga de 45 mil millones de dólares. O sea, lo que te está diciendo Alberto Fernández, Miguel, lo que está diciendo Alberto Fernández, no es casual que salga ahora con esto, no con todo el tema de lo que tiene que ver con la deuda externa. Estas declaraciones son porque aparece un argumento más de una institución importante, que es la Auditoría General de la Nación, que describe irregularidades. Lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, planteando que esto demuestra delitos que se cometieron, ahora lo hace el presidente Alberto Fernández, y además les permite volver a discutir políticamente el tema. ¿Cuál es el rol del FMI? ¿Cuál es el rol del Poder Judicial? ¿Y quiénes son los que permitieron que esos 45 mil millones de dólares prácticamente queden en la nada? Chipi, ¿qué se supone que pasó con esa plata? A ver, una gran parte fue a fuga de capitales. Durante el gobierno de Macri es casi equivalente el nivel de formación de activos externos, fuga de capitales, de la suma de lo que entró del FMI más de la deuda privada. Es decir, entraba el dólar por una ventanilla y se iba por otra. Son 45 mil millones. Lo del FMI. Lo del Fondo Monetario. Pero tenés unos 40 y pico mil más, que es la deuda con los privados, previa al acuerdo con el FMI. El acuerdo del FMI es del año 2018, abril del 2018. En todo el periodo anterior de Macri, vos tenés un endeudamiento récord y a tasas muy altas con los privados, con los amigos del mes y de la finanza, escaputo. Ahora, eso fue así y eso lo sabíamos y cuando en el verano del año 2021 se discutió el acuerdo con el FMI, vuelvan a ver todos los discursos que hicimos de la izquierda, todos, y es esto. Y el gobierno te decía, no, no se puede hacer otra cosa que pagar. Nosotros veíamos recién una imagen que tenía que ver con las ollas vacías. Y muchas personas te dicen, bueno, están hablando de la deuda, del Fondo Monetario. ¿Qué tiene que ver el tema de lo que está diciendo Alberto Fernández con la olla vacía que veíamos recién? ¿Qué tiene que ver esto con esto? ¿Qué tiene que ver el tuit que dijo Alberto con lo que estamos viendo? Mirá, el acuerdo que firmó este gobierno con el FMI tiene tres aspectos que te llevan directamente a la olla. Primero, es un acuerdo inflacionario. ¿Por qué? Es inflacionario porque te pone que vos tenés que ir devaluando el dólar más alto que la inflación, te tiene un aumento de tarifas, que son dos medidas que te empujan la inflación. Cuando se debatió el acuerdo, insisto, vuelvan, dijimos, che, es inflacionario. La pauta que dice Guzmán se va a duplicar o triplicar. ¿Qué pasó? Exactamente eso. Y además, el acuerdo con el Fondo te dice que hay que rebajar las jubilaciones. O sea, bajar las jubilaciones significa hoy ganar 70, tener que bajar las 50. Cualquier jubilado que nos está escuchando dice que todavía me van a sacar más. Bueno, el FMI opina que acá es un jolgorio lo que se pagan de jubilaciones. Vos ponete en la cabeza a ese burócrata que está ahí en Washington, que se gasta en un desayuno lo que cobra un jubilado o una jubilada en todo un mes y te dice, no, che, cobras mucho. Y lo otro que te dice, que esos planes sociales los tenés también que rebajar, que tenés a sacar 400.000 según el último informe del Staff Report. O sea que el FMI te dice que tenés que llevar la pobreza del 40 al 50 o al 55, porque si vos tomás esas medidas inmediatamente, pegás un nuevo salto en el nivel de pobreza de la población. Bien, gracias Chipi por haber venido, gracias como siempre por estar.